Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía Llegas a mí, para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hacía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brille en tu noche si amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré el calor Que calmen tus manos frías, siempre cuidar tu sonrisa Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad, que vino a cambiar mi sequía Cómo he de pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas, para regalarte una de ellas Que brille en tu noche si amaneceres Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré el calor Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré el calor Que calmen tus manos frías Cuídale tu sonrisa Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré el calor Perdón, no sé si me alcance la vida, para siempre seré el calor